hola hola qué tal estáis lo primero de todo muy bienvenidos a vuestro canal de manualidades bueno hoy vamos a hacer el típico papá noel que lo habréis visto por ahí en muchos vídeos porque súper fácil pero es que queda muy bonito y le vamos a dar un toquecito un poco diferente para que no sea igual que todos los que se ven por ahí así que en materiales muy básicos otra vez cuerda cuerda o lana y la lana os vale también yo tengo esta cuerda y la voy a usar pero fijaos que ya son rollos que están casi en el final que no los voy a comprar no les he comprado adrede para esto ni muchísimo menos así que blanca beige el color que queráis pero que si no tenéis hilo como os digo la lana nos sirve perfectamente vamos a utilizar una anilla de estas de madera esta es de cinco y medio vale un trocito de fue a mí si queréis hacerle yo le quiero hacer un corazoncito para decorarlo un poco y una piedrecita de estas hay que se ha pegado aquí se ha pegado aquí de estas un brillantito no sé si lo veis ahí chiquitín vale estos brillantitos son muy baratos yo los compré a ver creo que los tengo aquí mirad van un montonazo los compré a un bajar y me costó un euro o sea que tenemos aquí para hacer vamos lo que queráis porque además yo sólo le voy a poner uno y no le voy a poner esto también son muy económicos a ver que también los tengo por aquí detrás mirad un paquetito de cuatro veis de cinco de cinco y medio un paquetito de cuatro vale un euro no de cuatro no perdón de tres antes antes en el paquete pero bueno es igual que son muy económicos y que más que más vamos a utilizar una bolita de estas de madera en concreto está pero ya la tengo aquí preparada un poquito de cosa de esta un trocito de cartón que vamos a recortar vale aquí recortaremos así un trozo como de de dos centímetros aproximadamente o algo así y ya está nada más de material nada más de silicona para pegar el cepillo para para peinar y ya está listo y ya veréis que fácil pero quedan súper bonitos quedan súper bonitos colgados en el árbol o donde queráis en una chimenea hacer una guirnalda con ellos cualquier cosa así que vamos a empezar ya bueno mira yo tengo ya un trocito cortado de aquí del canuto este cartón lo podéis hacer un poquito más ancho un poquito menos como queráis el mío mide dos centímetros tres centímetros tres centímetros así vale y he cortado unas tiras de color rojo porque vamos a hacer pero primero el gorrito de 40 centímetros si las queréis cortar un poco más cortas podéis pero yo creo que 40 centímetros está bien y lo que vamos a hacer es con el nudo alondra meterlas dentro del cartón y por aquí la vamos a poner dobles evidentemente vamos a sacar lo que es el las dos cuerdas empezaremos un poquito ahí y así vamos a forrar todo todo el el canuto es fácil además ya lo visteis lo habréis visto en vídeos anteriores que esto no tiene básicamente ningún trabajo se trata de ir poniendo aquí las tiras para ir rellenando el cartón y cubrirlo completamente mirad lo tenemos está bien por radito y en apretaditos para que no se vea el cartón vale ahora lo que vamos a pasar es todos estos lejos por aquí dentro y lo sacaremos por aquí así que vamos allá si doblamos así un poquito pues es más fácil de meter y si lo hacemos uno por uno nos morimos de asco aquí y que vamos a hacerlo así un poco a lo bruto vamos a recolocarlos bien estirar de ellos y lo siguiente vamos a coger un trocito de cuerda de la misma del mismo color y lo vamos a atar aquí como a dos deditos de aquí o un poquito más vale veis más o menos vamos a hacer dos nudos para que nos quede bien apretado ya tendríamos parte del gorro pero veis queda flojo entonces lo que tenemos que hacer es meterle la guata que cogimos antes para darle volumen a esta parte para que no se quede así fofa entonces vamos a meter la guata hacia adentro la subiremos hacia arriba veis como va cogiendo forma para que no se nos quede ahí eso ahí medio fojo pondremos bien las cuerdas de los lados para que no se vea la guata veis por ahí vamos a poner bien las cuerdas las vamos a ordenar y tendríamos una parte lo que voy a hacer es cortar aquí porque hay mucho pero por aquí arriba vamos a cortar un poco para igualar para igualar y tenemos tendríamos que se me abre me abre la cuerda y mira que la he apretado para que no se abriera pero bueno es fácil que se abra un poquito a veces tendríamos el gorrito hecho lo podemos hacer si vemos que queda así alguno flojo veis alguno así que queda flojo estirar buscar dónde está y tirar de aquí vamos a tirar un poco de ellos porque así se nos quedan más rectitos sí y los podemos manejar mejor y al mismo tiempo así tapamos los huecos que quedan bueno ya tendríamos una parte aquí a mí lo que me gusta hacer es pasar un hilo yo lo voy a hacer con esta aguja que es súper larga pero no es necesario una aguja de estas con una aguja normal lo podéis hacer y enhebrado un hilo rojo del mismo color a veces cuesta un poquito pasarla porque como están apretados sí cuesta un poquito pero la vamos a pasar básicamente es por la aguja por lo que más cuesta así que si lo ponéis antes de meter la aguja casi que mejor porque así no os pasará como a mí que cuesta mucho de sacarlo ahora pero veis me llevo la aguja entonces lo mejor que podemos hacer es pasar primero el hilo y luego le ponemos la aguja porque si no os va a pasar como a mí ya me pasó en el anterior y no me he acordado esta vez así que vamos a pasar primero el hilo y ahora le pasaremos la aguja porque así es mucho más sencillo de hacer y ahora una vez lo tengamos arriba sin pasar del todo vamos a dejar un trozo aquí vamos a pasarlo hacia abajo veis pasa mucho más fácil lo que queremos es dejarle aquí el trozo para luego colgarlo y ahora sí ahora le vamos a meter la aguja vale ahora vamos a sujetar esto para que no se nos vaya ya y vamos a meterla ya me pasó el otro día lo mismo y se me había olvidado bueno pues ahora la misma operación vamos a arreglarlos las tiritas para tapar todos los huecos y vamos con la otra parte bueno mirad ahora he cortado 11 11 12 cuerdas depende vale de 30 centímetros en blanco que vamos a poner sobre la anilla con el mismo nudo alondra igual vale intentaremos apretar las que queden bien apretaditas las vamos a poner todas esto es muy fácil bueno mirad tenemos que medir que nos quede una cosa más o menos así vale aproximadamente para que nos quepa la nariz nos tiene que caber la nariz aquí para poder pegarla arriba y abajo de acuerdo así que yo creo que ya tiene suficiente no le voy a poner más más tiras entonces ahora ya lo siguiente es peinar las los flecos vale vamos a peinarlos y recortaremos un poquito la barba así en forma de piquito o algo balada eso ya cada uno como quiera a peinar primero si lo deshacemos con el peine se deshace más fácil luego ya una vez tenemos un trozo deshecho pues ya le podemos meter el cepillito vale pero bueno eso ya cada uno como mejor le venga así que ya está así que yo me voy a quedar aquí peina que te peina las barbas hay un refrán que dice cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar no sé por qué me ha venido porque hablando de barbas pues me ha venido bueno que volvemos ahora en cuanto tenga las barbas ya cepilladas tenemos la barbita vale la vamos a retirar también y ahora lo que quiero hacer es un bigotito entonces lo que voy a hacer es pasar a ver tampoco demasiado largo o sea es una cosa pequeñita a ver voy a hacerlo así aunque luego tenga que recortar unas cuerdas a través del agujero de la bola voy a ver si me caben dos tres no sé las que me cabrán voy a coger el ganchillo no sé cuántas cuantas cuerdas me van a caber pero ahora mismo lo vamos a ver una voy a meter si puedo tres pues meteré tres y si no puedo tres pues meteré dos las que me quepan a ver tenemos dos no sé si me va a caber otra me da que no me da que no me van a caber más voy a intentarlo pero no voy a cortar porque creo que no me va a caber más otra más no me cae pero bueno así ya para hacer un bigotillo eso que tengo idea de hacerle un bigotito pero creo que no que va a ser que va a ser ah pues si mirad he metido tres hemos metido tres cuerdas justitas pero vamos que nos han entrado y ahora pues las voy a peinar también las vamos a deshacer vamos a poner más o menos en el centro vale y vamos a deshacer estas cuerdas para hacerle un bigotito bueno que vuelvo ahora cuando esté bueno ya tenemos lo que va a ser el bigotito de santa claus vamos a cortarlo un poco porque está demasiado largo bueno pues ahora vamos a ir montando las piezas voy a encender la pistola de silicona lo primero y volvemos para ir montando todas las piezas bueno mirad vamos a poner silicona aquí dentro y a los lados sobre todo a este lado y a este lado porque es donde va a ir unida el donde va a ir unido el aro así que vamos a meter bien lo que es el gorrito tal que así pero que nos quede hueco para ponerle ahora la naricita bueno luego peinaremos y ahora esta nariz le vamos a poner silicona arriba un poquito y otro poquito abajo para que nos pegue aquí sobre esto y sobre esto vale o también lo podemos poner aquí como queráis la silicona donde queráis yo creo que la voy a poner en la bolita mejor ahí colocamos la bolita veis y bueno ahora evidentemente cuando acabemos vamos a peinar un poco las barbas y los bigotes los bigotes también podríamos ponerlos así hacia un lado y enroscarlos y ponerlos así hacia un ladito eso ya como a vosotros os guste así a mí casi que me gusta más pero tendríamos que recortarlos un poco más porque para dejarlos así están demasiado largos y nos tendríamos que recortar un poquito así que lo voy a recortar un poquito porque incluso así me parecen un poco largos pero bueno vamos a recortar un pelín ahí y luego pues ya cada uno que los ponga como más le gusten y ahora con el foamy vamos a hacer mi idea es hacer como un corazoncito vale entonces para ello lo voy a doblar así y voy a recortar como medio corazón que es facilito recortamos así de un lado pero pequeñito que no sea muy grande veis para ponerlo aquí en un ladito del del gnomo entonces lo vamos a pegar aquí en un ladito del gorrito y aquí abajo vamos a pegar la piedrecita esta que os enseñé antes que apenas se ve pero que le da un puntito de gracia aquí silicona nada enseña muy poquita con muy poquita tenemos suficiente a ver es que no la veis bien la piedrecita pero bueno cuando da la luz y refleja sí que se ve vale no me digáis que no es una monada no me digáis que no es una monada arriba o para abajo eso ya como cada uno quiera ponerle las faras a mí me gustan más hacia acá así que puede que las recorte un poquitín más y mirad si os fijáis en este he dejado el el gorro tal cual y en el otro que he hecho anteriormente he peinado el gorro también veis como son diferentes pero esto a vuestro gusto además este no lleva bigote y el otro sí que lleva bigote bueno espero que os haya gustado este vídeo yo me despido aquí y si es así que os ha gustado pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita vamos a entroscarle un poquito el bigote pero creo que lo cortaré un poquito más incluso lo podemos poner con gomina para que se quede tieso o con pegamento o cola o algo de eso una monada che de papá noel eso de santa claus o como queráis llamarlo así que nada que yo me despido aquí y nos vemos en el próximo que va a ser muy prontito porque estamos a full con el canal para hacer muchas manualidades para estar ahí hasta el próximo